Aquí damos vuelta, ¿cómo andan los parceros? ¿Cumbideros? ¿Consoleros? ¿Como andan mi estimadísima primavera? De 1 a 0 a 1 Espectacular la hora Uiii Llegó un pocado Uy, te veo la araña Es que no se hizo con las patitas para arriba y dijo, acá está Acá está Uy, pum, pum Hay que más justo, ¿no? Colores, si no dormí la carne te dura mucho más Es un robo la dormida, ¿no? No, boludo, en serio Es una falla esa dormida Qué truchos que son, hermano Tengo el pulgón hace como 3 días Tengo el pulgón hace como 3 días De igual ya lo he robado Bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Bueno, eh... Podemos ir contra unas polillas No te escuché bien, ¿qué? Podemos ir contra unas polillas Sigo sin escucharte, eh Pero vos te intentes tapar lo que ¿Qué? Se ve cortada acá, el disco La tenemos acá enfrente encima Más papita, imposible Bueno, andame... No hace percha, nada más, pero bueno Vos podés... Ah, me empujó pa' atrás, bueno No... No... Podemos hacerlo del choque No tenés huevo Es porque sos así Es que estoy choco Y encima te cae huevo, bol*** Nooo ¿Qué es si la polla que te dice? Bueno, vamos a botar un diente de león Porque no el tengo Y en teoría, ¿dónde está...? En teoría, ¿dónde está...? La polilla Está bien enfrente, arriba del coso De la linterna esa, ahí Capiche, polilla Esa es una de las fáciles Ah, ¿sabés dónde está el otro pedazo del duende? No En el tocón Hay un laboratorio ahí Espíame Sí, lo veo al laboratorio ¿No? Ah, por acá hay un diente Ah, por acá hay un diente ¿De dónde cayeron los dientes de león? ¿De dónde me ve ese tipo? ¿En dónde tuviese esa vista? ¿Mi diente de león? ¿Qué es lo crack? No te quiero bajar más allá Vamos a cortar otro diente de león Ahí cae yo Ahí cae yo Con esto me voy Acá hay uña Interesante Me cae un agujero Sí, ese que yo te dije que había Para ver algo, para revisar Hay mucha luz de repente ¿Esto no es la hormiga roja? No es la hormiga roja No es la hormiga roja Acá hay agua Acá hay agua Acá hay agua Acá hay una piedra para explotar El tema es... ¿Se puede usar eso? No es la hormiga roja Y encima es el único camino Tirar de acá no salimos Estos descubrieron un camino ¿eh? No es la hormiga roja Hmm... ¿Y esa luz? ¿Y esa luz? ¿De dónde será el hueco? Tiene mucha luz Ahora Desaparece ya la muela Super Mix World Voy a explorador natural nivel 3 Ahora podría correr como Superman ¡Pau! ¡Mirá esta velocidad, papá! ¡Niom! ¡Chum! ¿Quién te conoce, Schumacher? A ver, Gaston ¿Qué es la dañita? Estoy revisando esta zona que nunca revisé ¿Qué es esta batería? ¿Qué es esta batería? Una nueva Pero la batería se puede subir por el cable No me la ejecutaré, ¿no? Un saludo ¿Qué es la batería? No se encuentro ¿Qué es la batería? ¿Qué es la batería? Acá hay hueón, como la La estiladora esta Esta zapatilla Tienen que prenderla y todo, no sé qué Tiene una tirolesa, boludo Acá arriba Habamatic Ah, este es para agrandarte, ¿no? ¿Querían saber dónde cayó mi diente león? Devuélamelo ya Hijo de su madre Esperanza, esperanza Tranquilo, no va a ser Un super diente león Ah, mirá, acá hay para poner una bomba Y entrar ahí adentro Acá tengo el parkour de la enredadera Para subir arriba Arriba de esta cabaña Y ahí arriba no están las polillas Capiche, polillas Las polillas Ahí está la mierda ¿O dónde están las polillas? ¿Las polillas lo teníamos enfrente del coso, boludo? ¿De dónde? ¡No, señor Stark! ¿Para qué era? ¿Tyroman? No, la polilla la teníamos acá enfrente, boludo No hay nada arriba, pero podés construir alta base ahí arriba, es todo plano Increíble este lugar, ¿eh? Ahí abajo ¿Verdad que está bien? De repente lo he observado por acá, está ahí ¿Cómo me la estoy jugando sin diente león, eh? Agarraste hoy uno, boludo Sí, pero todavía no me lo puse Quiero romper este primero Sí, se rompió, ahora me cambio Tiramos este que está roto Ahí está acá Ahí voy con la polilla La polilla S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Te quiero manjar ¿Qué pasó? Soy de buenas ¿Por qué es la estación de acá? Me pongo mirar un chiclazo ¿Ya queda gratis? Ah, ¿qué van a cazar la estación de campo, mira? ¿Estación de campo? Ahí hay algo para agarrar, mira Ya, ¿puedo ir para acá? Creo que te perdí, pero bueno, mirá que había un muñequito sin cabeza Ahora está el hormiguero rojo Tranquilo, reino Ah, pará, ya sé lo que está pasando ¿Qué pasó? ¿Por qué ando tan rápido? ¿Ves a Camilo del Explorador? No, pues eso es lo del Explorador Mirá lo que es ¿Y dónde están las palillas? Hay que subir arriba de la luz esa Bueno, si yo estaba ahí arriba Bueno, estaba acá arriba Estaba en la lomba del ojete Sí, venía arriba de todas estas plantas ¿Por qué no me abre el paracaídas? ¿Se te agarró todo? No, sí, le tengo uno nuevo No me abre mal Ahora No me estás preocupado Ya estoy arriba Es arriba del todo, ¿no? Sí, sí, arriba del todo Escucha cómo hace No me hebyo No me hebyo Por favor no comete mi habitación ¿Por qué hay que quédame? Un poco de rodas, pequeñas y por eso el pepe me hace sentir un poco creepy me he pedido un nuevo hay que pegarle un golpe y y para pegarle y vos te das cuenta que ha empezado un baile teo cuando hace un baile teo de un lado para otro le pongo reggaetón vamos a escondernos por estas cositas porque te mete un sangrado hay que alejarse un poquito y esconderse ah no ese? no ahí, ese ahora es polvo pero si no le puedo pegar nunca no, no, es que así está complicado pegarle ah 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 y acá ah ah ahí está ah 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 voy a poner en defensa del polvo y todo eso ah 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 no, resistencia del veneno, no, resistencia del gas, quemadura, no eh había algo que te protegía de esto no había? increíble ah 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 hasta ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, mirá por ahí hay una mola ¿A vos te mataste? Sí, pero está ahí abajo, caí ¡Ah! Caí recontra abajo Ah, por la duda con las balletas Si te querés Eso le tengo, hijo de puta ¿Te querés proteger? Yo sí tiene que tener una flecha Carga Si no, no te protege Es que es una mierda pelear ahí arriba Y este es uno de los mejores Porque hay otro donde es chiquitito En el tocone está otro Que es chiquitito Debilidad Debilidad Fresco, picante, agrio Me parece que se te burla Acá está el otro Pero me quiere pegar desde abajo A ver, ¿qué plantera que tenía que subir aquí? ¡Vamos! ¡Me necesitas! Está complicado, ¿eh? Hmm... ¿Puedo llegar acá tarde? ¡El ruidito que hace! Si se te abordan, ¿sí? Ahora yo quisiera saber, ¿se podrá crear...? ¡Hoop! ¡Vuelve en el juego! Merezca No, no se puede ir Pari que acá Tiene resistencia a partir, cortante y salado Tiene resistencia a partir, cortante y salado Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! ah ¡Ah! No puedo ayudar, dame una mano A ver, yo voy a poder ser en estación de campo porque me parece que estoy más allá de ahí re lejos Ah, me está haciendo la 3.14 No te puedo creer, le quedaba un hit, boludo Y me viene a pegar, boludo Un tiro le quedaba, hombre Ay, señorita, yo no soy El AK10, vienes que tiré afuera, por fuera ¿Sabes que marcás mi mochila? Sí, sí, sí Sí, sí Le falta un tiro Un tiro igualdad Uno ¿Sabes cuántos tiro? Uno No Bien empujada de la puta Oja, boludo ¿Qué metemos, Noni? Quiero ¿Qué tiene que reparar la armadura encima? Voy a buscar para cocinar No tengo más mi bebedero de jugo Sí, no ¿Qué tiene ahora? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me equivocan más espina para hacer flexión ¡Suscríbete al canal! A matar, mi amor Vamos a matar ¿Qué va a matar? Comida Una planta que da espina Una de las que tenemos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahem. Me deberían dar un logro porque ya está arriba del Hicardo. Hicardo Nator. Hicardo Nator. No, por acá me marco una mola hoy. Hicardo Nator. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está la chinchina? No, no, no. ¿Pero qué pasa? 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 Laura no está Laura se fue Y si te como a beso Sabrás No estoy loco Ahora si tengo flecha en los bajos No estoy loco Ahora no puedo salir Bueno Bueno No estoy loco Que sea lo que Dios quiera I love this Yeah No estoy loco 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 En serio bro Me pego con la cabecita ahí arriba La escucho La escucho Hola Ahí ¿Eh? Ah Lo que hice era acá hoy, en este, que hiciste, mirando la flecha que voy agarrando a los sube, y está lleno, le metí una bomba ahí, medio lojete, no le hará, mira, despertá los cohetazos, eh, parece un peluche, boludo, y bueno, es un peluche, todo esto, a ver si se puede construir acá, para qué hay que construir, para no tener que subir tanto, así, dejó uno bueno bueno en la cabeza, adiós, pensé que te tiró, era puesto flangolino, no, hijo de puta, la hizo bien, anda por él, ah, mero, ¿y eso? el vuelo del halcón, eso, parece que me va a venir a mí, no te voy a disparar, no, no, Uuuh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un vistazo con un tirón. Venga, vení. Está ahí el último tiro a quemarropa. ¿Qué te pasó? No, me caí. ¿Qué te pasó? Abajo, que voy Pues voy a... Voy a investigar esas porquerías de que van ¡Laura no está! ¡Laura se fue! Ya me afana la vida La hidratación es la clave del rendimiento Del rendimiento Je No hay nada ¡Guau! ¡Nada! ¿Y esto? Solo eso Algo está explotando arriba Sí, siempre explotan ahí las cosas En realidad ya lo teníamos descubierto Pero necesitamos los... Anda, para eso me hiciste matar una polilla Para hacer el turbante ¿Y el turbante para qué? Esa es la cabeza Ya sé, pero para qué sirve Y después, bueno Necesitas cinco más Pelusas de polilla ¿Cuántas pelusas de polilla te digo? Una ¿No? ¿Qué es? ¿Quieres saber? ¿Se me buggeó? Eh... El escape Del coche A mí también Oye... A mí el de la experiencia A mí se le pasa Cuando descubrí uno nuevo se le pasa Me dio... Me dio dos pelusas de polilla Y una escala 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 No sé qué escala, pero bueno La que yo pensé Que era La cabeza de la polilla Es la pelusa Sí, sí, por eso Y me dio dos Increíble Tiene dos cabezas Porque encima eso es lo que más pide ¿Pero el turbante para qué sirve? En realidad todo el traje sirve para mejorarte Lo que es ¿Cómo se llama? A larga distancia Eh... Necesito Así eso también ¿Por qué estoy viendo hormigas acá adentro? No sé de dónde salen, boludo ¿Tiene algún spawn cerca? Acá ya murió No sé de dónde A ver... Voy a buscar... Huevos de hormigas ¿Por qué? No sé de dónde ¿Y qué? ¿Qué? No sé de dónde ¿O qué? No sé de dónde No sé de dónde Lo que me ha pasado No sé de dónde No sé de dónde No sé de dónde ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se llama el cantante? Rápido. Sin duda. ¿Tiziano era algo así? Nada que ver. La verdad es que no me acuerdo. ¿Cómo era cuartito? La tomate tiene tres letras. ¿Eh? Tiene tres letras. ¿Este qué? El cantante. Neck. Creo que era. Un yendo. Yendo. . . Que puta. ? ¡Suscríbete! No mueras, eh. Mmm... Qué miseria, loco. No hay ni una. Una. Una nomás. Ahí muero en las costas. No hay ni una. No hay ni una. No hay ni una. Ahí te manchó la hormiga. Aparte se respone un huevo. Ah, ¿por qué es así? ¡No, señor hormiga! ¡Yo no fui! ¡Oh, bueno! ¡Ahí se ven! ¡Manga de giles! Le robé dos huevos. ¡Yo, Ant! ¡No. ¡Yo, Ant! ¡No! 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 Amén. 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 Hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. Hicite como besos. Sabras. That's not so bad. Hmm. I'd eat this normally. That tastes really good. Heh. Don't look down. Don't look down. Heh heh heh. Oh. 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 No. Oh. Oh. Unidad pasada por la puerta Tiene que acharte La puerta es un constructo social ¿Cómo le va señores? ¿Dónde era la cueva allá? ¿Para explotar? Buenas preguntas Wow, que rápido Ah, por este tubo era, ¿no? Sí, por el tubo El tema es... Caí doscientas, por mí ¿Después llegas a explotar debajo del agua? Y si está... Y no, ¿para qué lo ponen? Laura no está No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 Estás capaz que acá salís... ...de algún lado, ¿no? Sí, sí, para mí salís de ese lado, pero el tema es... ...que hay una parte de luz ahí ¡No me jodas! Ve que hay una parte de luz ahí Vea la luz Tiene que haber una entrada ...la cabezona ...la cabezona ¿No se debe haber una entrada? ¿O no? No, no es entrada ...la cabezona Acá hay un mixer para expandar ...la cabezona Ponte el piso que está en la hormiga, boludo Cáate, puede Cerro mucho Espere ¿Y el muñequito o para qué sirve? Muñequito Parece Conan Conan Ah no, era He-Man Está sin cabeza De hecho creo que la cabeza está en el jardín de abajo La cabeza rubia Uy, qué raro que es, parece entrada No es nada Marísimo ¿Qué fue eso? Le caía una araña a lobo en la cabeza ¿Qué hacía ahí la cochina? No sabía cómo apreté las nalgas Acá hizo el ladito de plástico Acá recuerdo Mirá que basura contra los verdes No sabía la cagada que acabo de hacer ¿Qué pasó? Me tiré en una cueva que no puedo volver ¿Dónde estás? Nada, puedo salir por el otro lado No pasa nada Me cagué todo en nuevo Porque venía tan rápido pisteando como un campeón Y bueno El hombre de velocidad No sabía No sabía lo que es explorador natural 3 Mirá que es un secador de peluas Acá hay cosas agrio, ven Ah, son ácidos Perdón ¿Y este lugar? ¿Y este lugar? Mirá si hay una muela abajo. Meritas chururú? La entrada del hormiguero, si. ¿Y eso? Oh mierda. ¿Qué pasó? Me hicieron el sandwich temible de la muerte. Me agarraron dos hormigas de fuego y por el otro lado me llegó el escarabajo. ¿Sabe que no se por donde mierda se sale acá? Vamos por acá. Me metí en el bosque, bosque y no se ve. Me metí en el bosque. Muelitas chururú. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. ¿Dónde estás? También estoy acá en el bosque ¿Entonces algo interesante? ¿Esta crisalia es? Encontré como una grieta grande como los otros que está lleno de hormigas Sí, veo la grieta y veo que tiene muchas cositas también Creo que mañana vamos a explorar eso De nada Mmm, interesante Vamos un papo a esas, eso es mío Quiero probar esto Guau Me hice la estandalia de pulgón con explorador 3 Uh, ahí va a volar Soy Superman Flash, un por otro Flash, chururú Esa es la historia Bueno, voy a volver a casa Lo hace noto por hoy Lo hace noto por hoy ¿Qué podría decir? No hay nada No hay nada Lo hace noto por aquí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Rhinocerontes Carabajo Rhinoceronte, la otra Katarina Locas No, yo no fui Yo no fui ¿Cómo estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy es día de bugueo. El bugueo del escape. Bueno, se podría decir que todo por hoy, hasta la próxima.